producciones el gaso hola qué tal amigos el sábado vivo producciones pegazo en esta ocasión venimos a visitar nada más y nada menos al rey de reyes a ramón rojo villa sonido a la changa ramoncito buenas noches buenas noches a todo el público de pegazo pues estamos ya aquí en mi pueblo huehuetoca porque mi pueblo aquí estoy viviendo y pues invité a pegar eso para hacer una transmisión y una entrevista de lo que voy a presentar a hoy ahora sí que producción de la changa electro voice una producción que a base de trabajo ahorro he hecho poco a poco poco a poco empecé a invertir en esta producción que espero hoy a todo el público les guste y este todo original las cajas 20 cajas 20 bajos y 12 medios agudos que son lineales y toda la la periferia todo le ahora sí que los poderes electro voice todo todo bien calibrado este esta producción estaba puesta colgada en el foro sol ahí en el en este en el foro sol donde hay espectáculos en grande o cesa que es televisa remató ese audio para un ingeniero el ingeniero me lo vendió a mí yo lo restauré porque venían bocinas totalmente quemadas agudos en los las cajas estaban dañadas mandé a restaurar las cajas mandé de eeuu a pedir los kits originales verdad para poder este pues dejarlo nuevo y así pasó quedó nuevo calibrado y este son 20 cajas son 12 medios agudos muy hermosos ya hiciste la toma de esta producción pero fíjate que yo veo a mi edad a mi edad punto número uno yo veo también lo que hay un cambio muy grande dentro de este movimiento solidero yo admiro a mucha gente que tiene unas producciones muy grandes increíbles iluminaciones como mi copa de evers que le echa muchas ganas sanita su esposita y en la columna vertebral de evers tantos y tantos sonidos que que no se quedan atrás no se quedan atrás están este día con día y actualizando se está este muchacho de super charly que tienen también la próxima grande está otro cuate que es este el rayo todo mundo no se queda atrás si una y que acaba de adquirir un con electro voice también pero déjame decirte que este audio es muy delicado muy delicado aquí no estamos aquí no estamos este por así que trabajando este a todo lo que da hay un límite hay un límite que se calibra para que no se vuelen drivers bocinas porque déjame decirte que todo cada kit o sea cada bobina vale de tres mil a cuatro mil pesos cada una imagina que se te vuelen en un baile 10 no es negocio esto ya ya no no cuál fue la ganancia entonces qué pasa aparte gente que ya no quiere trabajar ya no quiere cargar y ya quiere todo a lo facilito aquí es una friega bien dura cada bafle cada caja de grave pasa pesa más de 100 kilos si imagínate de un pobre pobre de los muchachos que si trabajan bajan las cosas para que acomodan los pobres muchachos les que comen y duermen bien yo lo he visto todo es claro también de esto hay mucha drogadicción o sea hay gente que que para trabajar pues se mete cualquier cosa yo lo he visto yo yo así que no me espanto son cosas que a mí me ha llegado a la mente que decir bueno ya hice mi logro ya tengo el audio completo que voy a hacer alguien se interesa por este audio que está nuevo tú ya lo visto verdad nuevecito yo lo remato yo lo vendo o sea este prefiero recuperar mi dinero que son dos millones y medio de pesos guardar centavos centavos para mi vejez para y seguir con mi cabina porque no la verdad eso es lo que la gente ya se acomodó hay ahora sí que hay gente que viene a contratar verdad este gente que le dice cuánto por la cabina y cuánto por el audio hay veces que les llegan al precio y hay veces que no hay veces que no les alcanza y dice hoy échenme la mano como dice no le pagan completo a uno oiga ramusito cuál fue la idea de volver a adquirir un equipo no porque bueno anteriormente ya sabíamos que estaba en planes recuperar este el electro voice con el que ya trabajó alguna vez esto no es como que nuevo para para la changa la changa la changa ya ha tenido audio ya ha tenido su producción pero en este momento de su vida ramón cuál fue la idea de adquirir un equipo pues era un capricho que yo desde hace más de 20 años yo dije yo perdí un audio sí claro lo voy a por mi capricho voy a ser yo el mío y únicamente dueño la changa ramón rojo si no hay socios no hay ninguna persona que quiera quiera compartir la agenda nada aquí la changa es el empleado y es el dueño de todo este esta producción claro y es lo que ya lo logré ya llegué a donde quería ahora veo que después de tantos años ya cambio vuelvo a repetir los promotores ya no quieren pagar no quieren pagar y qué pasa que llega el momento que usted me la mano que no salió luego aparte de eso gente que se necesita para cargar y descargar y conectar es una logística muy grande la verdad que dice uno caray pues de qué sirve uno que llega si a la hora de la hora pues ahí está guardado y así lo tuve guardado sí claro guardado y invirtiendo 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 y hoy voy a presentar este audio si alguna persona se interesa por este audio original se interesa por este audio original estamos a sus órdenes ustedes saben la changa todo el mundo lo conoce el teléfono casi todos los conocen 55 26 98 92 47 las personas que se interese yo les voy a probar bafle por bafle claro que se den cuenta que no hay nada quemado cocina por bocina driver por driver medio por medio ahora sin poder por poder toda esa logística cuando se interesa se los voy a dar aparte el cableado también el cableado para conectar todo esto es una gama de cosas que usted el mundo lo saben verdad de cómo se puede trabajar está este este equipo está grande fíjese que obviamente nosotros nos damos cuenta que es una producción puede competir con con cualquier audio no por por la calidad que es este este audio que es lo que vendería ramón o sea ya vimos que están este los graves están los medios agudos está la amplificación que tiene este electro voice original tiene sangue y también tiene este backstage en la amplificación todo se va todo será menos la consola de 32 canales que son amidas esa no entran en el paquete ok en el paquete el puro audio la amplificación y también ahí puedo darles obtención clark techniques y este y cosas que nos podemos arreglar con podemos arreglar yo voy a vender esto al 100% guardar mis centavitos y seguir con mi cabina como lo estamos haciendo todo ya la mayoría si yo me acuerdo que en alguna ocasión que tenemos la oportunidad de platicar ya tenía este proyecto ya ya empezaba a adquirir este equipo no la verdad que de momento pues nos sorprende ver que pues ya es una producción respetable no no para competir con esas grandes producciones pero yo creo que para para cubrir un evento sin problemas claro porque uno dice usted la ahora sí que es la presentación de la changa la chaga por así que cuál es la chaga pero pues ya la verdad honestamente ya no estoy a los años que tengo de estar desvelándome tanto con la cabina también que hay tira doblete que hay triplete que corren aquí córrela ya no es un desastre que va va perjudicando la salud así como no y quiero decirles que ando un poco enfermo yo voy a tener una operación el día lunes 18 de noviembre voy a estar discapacitado 18 19 20 21 espero estar el 22 ya recuperado con el doctor domingo aguilar que le va a operar aquí en un en tepozoplán hay una clínica muy buena que se llama santanita ahí van a operar a la changa rayos láser dos horas se van a tardar conmigo pero hay unos días de recuperación para regresar se lo digo mi público y espero con dios salir bien y este espero con dios echarle las ganas como siempre no de hecho pedimos una oración no para que todo salga bien la gente que lo aprecia la gente que lo sigue queremos changa para rato y esperemos que todo salga bien claro que sí pues primeramente dios y mi santa muerte porque yo soy devoto de la santa muerte pedir en mi salud que todo salga bien tengo una hernia en el cual yo no me había percatado entonces empecé a sentir molestias y fui al doctor y me dijo sabe que urge operar urge operarlo porque la verdad ya que se la orque la hernia adiós adiós o su defecto tenemos que cortar el intestino usted no usted no está para aguantar una operación no pues inmediatamente ya programé mis estudios todos y espero en dios que todo salga bien primeramente dios ramoncito vemos que trae una pantalla entra en la negociación no ese no entra no más el puro audio puro audio estamos hablando de puro audio el puro audio y eso es lo que entra en el paquete de de la changa electro boys revisado bocina por bocina no quieran que les voy a tomar el pelo yo soy derecho a la fecha no y créanme que nosotros entendemos esa parte no ramón digo ya tuvo lo que tenía que tener ya trabajo con audio sin audio este pero siendo sinceros yo creo que ramón ya no está como para andarse preocupando por todo esto de una producción ya no imagínate desde el 2001 que adquirí el electro boys a como estamos en 2024 novia ya siente unos pasos en la azotea aparte de que tengo el proyecto ya gracias a dios de viajar a los eeuu ya había ya firmé con con una compañía de chicago gdl promotion con el señor pedro jiménez ya estas personas ya gastaron 30 mil dólares del puro abogado para el perdón ya tengo un perdón falta el segundo perdón y vámonos a la embajada a recibir la visa de trabajo y aquí mira vamos a estar 15 días en méxico 15 días en eeuu y tranquilamente sin esforzarme sin ahora sí que sin desvelarme sin batallar que se descompuso esto que se descompuso el otro voy a estar primeramente dios el año que viene en la unión americana esperemos que que así sea ramoncito pero yo pienso que ahorita lo principal es su salud la principal es la salud y espero en dios que todo salga bien yo voy a dejar en mi vida en manos de doctor domingo aguilar y este y a ver qué sale no todo va a estar bien ramoncito de verdad que nosotros le deseamos todo pues ahora sí que todo salga bien que tenga una pronta recuperación porque conociendo como ramón o sea no se va a estar en paz digo lo sabemos va va a salir del quirófano y va a querer ir a trabajar así yo quisiera que mediáticamente que me pueden bajarme de la cama y vámonos a chambear no yo no paro yo no paro pegazo es el amor que le tiene uno a esta dios nos trajo aquí nos dio un don usted va a ser la chan gala usted no hay unos dos el número uno porque decía mi compadre te voy a demostrar que voy a ser el número uno y compadre es el número uno pero en partida de partir al otro mundo yo no yo sigo igual como siempre sencillo humilde con la risa nunca le voy a dar una cara mal al público esa es la clave aparte de tratar al público no no regañar mucho menos decir es una despeada como no no yo yo no soy mi estilo así por eso la gente me quiere me recibe porque dice el ramón es buena onda es la banda si yo estoy la banda a mí no me he cambiado el dinero ni se me olvida cuando la verdad estaba yo bien pobre cara pero pobre cara eso no sé mi vida ni raíces y aquí andamos haciendo bailar a la gente no y una una virtud y que pues muchos agradecemos es que ramón no sabe decir no o sea sea para participar sea para ayudar sea para para hacer parte de algo como en esta ocasión que es un festejo de la santa muerte soy padrino de la santa muerte cumple hoy 20 años yo este hace unos cinco años que llegué aquí a participar en la santa muerte me la comadre more me invitó a ser padrino me regaló una santa muy hermosa que ya la ya la maté a hacer su vestido de verdad que la voy a quedar ratito porque es la que me ha protegido no sé yo tengo fe claro yo creo en dios en papá dios lo creó mi santa siempre está conmigo y mi madre también siempre la está la traigo aquí adentro y me protege en la pandemia mira anduve ahora sí que tocando clandestinamente buscando la chuleta y llegaba la poli la guardia nacional y me paraban y vámonos al otro pueblo y vámonos pudimos malbaratarme porque no había ni para comer y desocundamente no me contagié gracias a la santa señores y gracias a dios también a dios también ramoncito pues ahora sí que todo el éxito esperemos que todo salga bien que vamos a llevar este unas imágenes de cómo está trabajando el equipo y todo para que la gente de alguna manera sepa porque sabemos que va a recibir llamadas y iba a tener que platicar va a tener que negociar no es una cosa tan fácil no sí pero esperemos que pues se den las cosas ya ha habido propuestas de me quieren dar camionetas carno yo no quiero que me ven ahora sí carcacho no pero yo quiero billete fresco de la juzgo claro pero casi uno crash es lo que quiero recupera lo que invertí nomás y que disfruten este ahora ya están muy interesados por sacar audio alineado se sienta ya anda buscando pues ahí está ahí está el paquete de la changa ramoncito pues diosito me lo bendiga martín pegazo gracias gracias por venir gracias por la espera él llegó muy temprano pero dijo ustedes saben la gente mis cosas que tengo que hacer le agradezco mucho pero no pasa nada gracias usted también ha sido parte del crecimiento de producciones pegazo cosa que le tenemos que agradecer también gracias pegazo ahora sí que recíprocamente aquí estamos y cuando gustes también yo participo yo sé yo lo sé es un gran amigo gracias gracias al público de pegazo la changa subele papá sabroso